Hola mi gente, como estan? Mi nombre es Zarelys. Hoy les voy a presentar como yo paso un tratamiento de queratina. Ante todo quiero decirles que yo no soy profesional, pero yo les voy a enseñar el modo mio de yo pasarle la queratina. Y lo primero que vamos a necesitar es la queratina, por supuesto. Que es, esta es la queratina que yo uso porque es natural y es mas para suavizar el pelo. Es decir que si tenemos el pelo rizo, esta queratina es muy buena para suavizarlo. No es que va a quedar tampoco tan lacio, pero es buena porque suaviza el pelo y el pelo queda mas manejable. Esta es la queratina y el nombre es Cachita. Ok, ya tenemos eso. Los segundos que necesitamos son los guantes que no pueden faltar. Aquí tengo la plancha. Aquí tengo el blower. Y aquí tengo donde voy a echar la queratina para pasarla. Que también es por onza. Y aquí tengo también el peine para peinarlo, para que el pelo quede un poco, ayudarlo a que quede mas suave. Y estos son los ganchitos para suavizar. Entonces mi gente, ya ustedes saben que este es un tratamiento, es un poquito largo el video en si. Pero, como saben, esto se toma su tiempo. Pero yo no les voy a enseñar el video completo. Yo les voy a enseñar parte del video porque entonces el video va a salir muy largo. Yo les voy a enseñar ya cuando yo lo empiece a hacer y el final, el resultado final. Nada mi gente, que tengan un feliz día y hasta la próxima. Bye.